Muy buenas, buenos días, soy patrullero Zúñiga Valenciaga, lo que pasa es que me acaban de dar de una orden de que cojo la señora y que pues están haciendo un saqueo acá, donde estamos en cuarentena. Yo sé que me van a trasladar lejos, no sé, pero es algo injusto lo que están haciendo en este momento, sí, o sea, no les van a dar vivienda, no les van a dar reubicación, están abusando de los derechos humanos, estamos en cuarentena, yo sé que a mí me van a trasladar o me van a hacer lo que me sea, ahorita me están dando una orden de que sacara a una señora, no lo dicen, pero es algo injusto lo que están haciendo en este momento. En este momento la máquina está allá adentro, van a tumbar el maíz, van a tumbar esas casas de allá y estamos en plena cuarentena, ya a esa gente la van a dejar desamparada, sola, aquí, allá abajo, en la parte de abajo, van a subir todos los videos que en este momento están haciendo. No, es algo injusto, es algo injusto lo que están haciendo, o sea, yo soy policía, soy patrullero, en ese momento yo me metí a esta profesión, a ejercer este ejercicio, es para proteger a los ciudadanos, no para ser abusivos contra ellos. Amigo, bueno, lo felicito, lo felicito porque hay un sentimiento que hace uno de impotencia, de impotencia, amigo. Mire, 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 mire esa máquina. Disculpe, es que tiene radio comunicación, tiene una mujer, o sea, que se ha sido así de mayor. Mire, metiendo máquinas, hermano, a dañarle las viviendas a esa gente desamparada. Vea, acá el señor de sombrero, vea, mirelo, vea, bien parado, tiene su finca, Carlos Lemos, vea. Hagan lo que quieran conmigo, si quieren me salen, me saco, ya, ya, si quieren échenme, ya. Yo doy 10 años de patrullero, yo doy 10 años de patrullero, y esto es un abuso. Es un ejemplo, señores, miren, un ejemplo, es un ejemplo, la autoridad, ni la misma autoridad entiende lo que es. Vea, necesitamos ayuda, necesitamos ayuda. Toquemos un funcionario de esto, a ver qué pasa. Nosotros los campesinos somos los que necesitamos ayuda, vean cómo nos destruyeron el maíz. Nos quieren destruir el fríjol. Nosotros no estamos aquí, ya son de nada. Nosotros estamos sembrando. ¿Qué es lo que sucede acá, mi señora? Nosotros vivimos aquí muchos años de casas, cultivo y todo, y los de Jaramillo Mora nos quieren sacar para hacerle un parque a los de este condominio bonito. Nos quieren sacar para un parque y una carretera y este es el hogar de todos, vean. ¿Ustedes de dónde vienen? Nosotros venimos desplazados de Corinto. Por ahora les digo, ¿por qué no van allá? Nosotros no vamos desplazados. Llego 10 años de patrullero y aquí me metí, aquí me metí mi señor, con el respeto que usted se merece. Háganle, háganle, háganle. A defender a esta gente, no para de defenderlo a usted. ¡A eso! ¡A eso! ¡A eso! ¡A eso! ¡No poder! ¡A eso! ¡Se abre y atéptelo! ¡Se abre un ejemplo! ¡Sanquemos un ejemplo, mayor! ¡Eso es ser gente! Si yo le entrego mi uniforme si quieres lo entrego. ¡Dio lo vestimos! ¡No! ¡Es peligrosa! ¡No! 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 ¡Eso es! ¡No! ¡Oh! ¡Achí que afiegan la fuerza! ¡No! ¡No! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡No! ¡Eso es! No sé que lo ha motivado. ¡No! ! ¡Eso es! Es la primera vez que nosotros vemos una actuación así y u.. ¡Eso es! ¡Eso es! No, déjenlo aquí, déjenlo aquí. Yo tengo hijos, yo tengo hijos. Esa es una policía, esa es la policía, ¿sí ven? Eso es un... Mejor dicho, los servidores públicos son para servirle al público. Lo que acaba de hacer el policía es algo que ustedes no han visto nunca en su *** vida. Y es eso. Vea, vea, un policía, un policía. ¿Listo? No estamos haciendo abuso ni nada. Eso es un abuso, una policía, una autorización. ¿Quiénes somos nosotros? Hacemos cumplir las normas, mi Dios. Manuel Antonio Vázquez, Manuel, mi general. Soy servidor para los ciudadanos, yo soy atacante para ellos. Usted me está viendo, o si el equipo de COES me está viendo, esto no lo van a ver ustedes todos los días. Esto es una demostración, esto es una demostración de que no toda la policía es así, vea. Pero yo no voy a atacar a la... ¿Listo? Ustedes caminéis nos acompañen, salimos del procedimiento. ¿Listo? Listo, el mayor, hágale. Yo me doy. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.